Muy buenas señoras y señores, estamos en el Tomb Raider Anniversary Y nos encontramos al inicio del décimo cuarto y último nivel de aventura principal de este nivel de autor Nivel llamado conflicto final Hay que enfrentarse contra la bestia inmunda esta A ver que hay que hacer contra ella Ah, creo que hay haciendo lo que hay que hacerle Tenemos que provocar que se cabre por el otro lado, hay que intentar tirarla al precipicio Mierda, no quería hacer eso Eso Vale Parece que este jefe tiene unas falseades bastante importantes Vale Lol Ah, te puede matar del acto, creo Y con animación lenta incorporada, muy bien Ah, o no Vale No sabía esto Eso no tiene en el juego original Ah No te atraso No te atraso No te atraso No entiendo No entiendo, tío No entiendo No entiendo como hacer esta lucha No lo sé Molaría saber que hacerle, tío Confié hasta bajar No entiendo Tr Kelly Élice Te atraso Fler mis Perciar Trabajar Ch видео Por favor Chico 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 ¿Has esperándole a la mano? LOL ¡Que tiene vida, tío! Es a la mano, tío No se le puede tirar Bueno, un puto apuntado de mierda, colega Se le puede desapuntar a la puta mano de los putísimos huevos Nada, no No me gusta nada, si está más apuntado, tío Ok ¿La apuntaré así? Yo qué sé Coño Hostia, albojor Le puedes tirar ahora Se ha regenerado la mano, ¿en serio? LOL Dios, esta lucha es una puta mierda, tío En esta versión Oh No me gusta nada esta lucha en esta versión, eh No No me gusta nada Ah, lo tiré, bien Oh, vale La lava parece que está subiendo Menos mal, tío Vale No ha sido para tanto al final Uf Pensaba que me llevaría la vida a vencerle Ya Tal y como pintaba la lucha Pero no Hombre, es una original forma de vencerle Y al final Bueno, vale Me ha gustado Pensaba que se iba a poner mucho peor Al final tal y como está montado Me ha gustado Vale Vamos a guardar Para no tener que repetir la lucha Y seguimos O sea, a partir de aquí El nivel consiste en escapar del área Y hacer un pequeño puzzle más adelante Ah Y una lucha final También hay Contra Natla LOL LOL What the fuck No me ha tirado, en serio No me ha tirado por la cara Vamos Porque creo que me he caído de sobra Y sí Al igual que la versión Ah, muy bien Nuevamente volvemos al agarre Para el otro día Bendita mierda No es un tramo que esté Que esté bien pensado este Teniendo en cuenta los controles Tan defectuosos que tiene este juego Pero vale Pero eso Al igual que en el juego original De Playstation 1 Y demás Hay una lucha final Contra Natla Solo que aquí Es una Aquí es una lucha Mucho peor pensada Que la de Playstation 1 Si mal no recuerdo Porque está dividida Por varias fases eternas No sé Creo recordar algo raro Bueno, si Lara quiere agarrarse Esta vez y tal Lo haremos Si no, pues no Dependerá de ella No era para agarrarse Al límite, Lara Pero vale A tu puto rollo Al menos le hemos pasado Esto, bien Vale Ese artefacto Hay que conseguirlo Después No, ahora Como iba diciendo Ese artefacto Hay que conseguirlo Moviendo una caja Aquí de abajo Pero eso No hay que hacerlo ahora Poco a poco Los secretos Son fáciles En este nivel No tiene mucha complicación Ya veréis De hecho Ya estoy viendo La caja Que habrá que mover Está ahí arriba ¿Quieres atacar De forma normal? Eh Atacame normal Bueno Esa caja de allá arriba Es la que hay que tirar Aquí hay más enemigos No me agarres No me agarres Hostia Atacadme normal Hostia Vale Nada Creo que hay que bucear Por aquí Creo Sí Sí Hay una palanca allí Vale Un segundo Esto es obligatorio Yo no he visto Que haga esto La persona De la videoguía De los secretos Para nada Esto tiene que ser Obligatorio Vale Y No creo que pueda saltar Sin más aquí Ay Ay coño No es ahora Aj Joder macho Quítame más vidas Y eso Tío Estoy jugando Normal Y me quita la mitad De la vida Con un solo golpe Absurdo Vale a ver Tiramos la caja Y el primer artefacto Simplemente Saltamos aquí detrás Para cogerlo Y ahora ya podemos Ah no No podemos ir a por el segundo Sí podemos ir a por el segundo Un momento No podemos pulsar Esa palanca otra vez No sé No entiendo muy bien En este nivel Hay una cantidad De enemigos Acojonante A ver si Esto abre la puerta Abajo Ah vale Pues Pues vamos a Por el segundo Artefacto Antes de que Se nos olvide Ok Lara Lara Que muevas La puta caja Me cago en tus Muertos Coño Cojones te pasa Mueve la puta caja Que muevas La puta Caja Coño Ya Siempre dando Por culo Los controles Tío Vale Gracias A ver Calma Voy a intentar Voy a intentar Ir por aquí Pero creo que voy a morir Ah vale No Bueno Esto es por tiempo Uff Y Ah vale Zona de gancho Pues suerte Pues suerte He tenido Que se ha agarrado Lara ahí Eso estaba muy bajo Y Ah Hay una palanca Que pulsar aquí Venga Por Dios Va Que hay que matar Un jefe final Muy molesto Dentro de poco Y me gustaría Tomármelo con calma Lo del jefe Venga Vale Se ha abierto la puerta Debajo al agua Creo Ah no Hay varias puertas Pensaba que era solo una No me cojas Ah vale Menos mal Me ha atacado de forma lógica Vale Parece que eran tres puertas Ya está todo Si Era tres puertas Perfecto Continuemos Ahora se viene La última zona peligrosa Del juego Y luego Un enfrentamiento final Bueno Dar más tomar La verdad Si vale Hay una zona de plataformeo Aquí Y luego el enfrentamiento final Vale Vale No me enteré bien De esa parte Pensaba que se había petado El juego Tío A estas alturas No Por favor A ver Hay dardos Por aquí No sé en dónde Voy al lugar Para poner motiquín Por favor Fuera de lugar Por completo A ver Calma No Es por aquí Creo Y la cámara Se me está volviendo loca No sé qué hacer Ah vale Hace atrás Si Vale Vale bien Aquí está el último secreto Uff El último secreto Del juego General Este Que conste Bueno No hay punto de control Pero El secreto Ya está obtenido Así que Otra vez No entendí eso Joder Macho Se peta El juego Un rato Ahora Coño Tarda No hay ningún Punto de control Durante esta parte Mi colega No entiendo No entiendo La necesidad De quitarte Un punto de control Aquí Cuando debería haberlo Obligatoriamente Aquí el juego No está muy bien Optimizado Esa muerte Nunca debió existir Pero vale Ya empieza el juego Con sus paranoias Le doy a saltar Hacia el lado No Lara no quiere hacer caso Me va a estar tocando Los cojones El juego En el tema Del control Incluso ahora Tío Cuando quiera Saltar Hacia donde yo Le digo Y tal Mola ¿Sabes? Le he dado Claramente Claramente El joystick Hacia arriba Y hacia la izquierda Y he saltado así ¿Qué coño Crees que haga Tío? Si no puedo Hacer algo básico Como un salto Bien ¿Qué coño Hago? ¿Dejamos el juego Aquí o qué? Porque no, no Esto es ya Esto es acojonante Ya tío Esto es acojonante Y por eso Hay una clara ausencia De putos puntos El control Algo básico Para la aventura Que no estamos jugando En dificultad Aquí ¿Cuál era la Dificultad En la que Solamente se podía guardar Las hogueras En esa Orte Tomb Raider Tío Obsesión mortal No estamos jugando En obsesión mortal Tío Pero lo parece De verdad Yo no sé Ni para qué pierdo El tiempo Con este botiquín Última vez Que lo cojo Última vez No tengo por qué Perder el tiempo Con ese botiquín Si me vuelve a matar No lo cojo Y ya está Vale Ya vi Por donde es Es por atrás No No El joystick Joder Que me falló El joystick Ahí un poco Joder No quiero repetir Eso Por favor Vale Ya está Ahora es la lucha Final Ya En principio Usaremos armas Pesadas En esta parte Ya Porque esto Es la lucha Final Así que Ya ves tú Llevo siglos Esperando Este momento ¿Sabes Lo que has Hecha? ¿Crees Que esa sangre En tus manos Se ha derramado Por el bien De la humanidad O por tu propio Deseo egoísta? Mira en tu interior Lara Tu corazón Es tan negro Como el mío No Joder Déjame moverme Joder Un Dejame Lo que 花 De momento es sencillo esto De momento No puedo morir, imbécil Más tarde o más temprano Te quedarás sin balas Bueno, de las pistolas De las pistolas no puedo quedarme sin balas Porque tengo munición infinita Mierda Prefiero las pistolas A partir de ahora, no me jodas No para hacerme eso Pero no estoy quitando vida No entiendo nada ¿Ya? ¿Ya? Mierda de combate, por favor Estaba interesante Hasta ahora Ya lo han arruinado Ya Ya han metido al combate En la mierda Joder, lo dispare No entiendo No entiendo, tío Voy a tener que mirar el guía Al final Para ver cómo hacerlo Es que no sé qué hacer Ah, vale Hay que darle la esquema atrás Solo se le puede hacer daño así Ok, vale Comprendido Uy No No le he disparado No entiendo Lara Dispárala ¿Qué coñazo de lucha, tío? De verdad ¿Qué coñazo de lucha? ¿Qué coñazo de lucha, tío? ¿Qué coñazo de lucha, tío? ¿Qué coñazo de lucha, tío? No sé cuánto tarda en hacerle efecto esta mierda Pero... ¡Wow! No entiendo en qué momento se queda vulnerable Es que no lo entiendo No entiendo, ¿eh? Yo no entiendo nada Valiente mierda de lucha, tío, de verdad Qué mal Qué mal Qué mal hacer un final del juego así, tío Qué mal Si hay alguien a quien le gusta esta lucha Yo no sé si es masoquista o qué Porque vaya tela, ¿eh? ¡Wow! ¡Vamos! Que mal Qué cojones, tío Qué mierda de lucha es esta, por favor ¡Oh, Dios! Tío, en esta clase de luchas de mierda no he jugado, tío. Te quiero disparar la gema, pero no me deja el modo adrenalina este. Pero voy a tener que mirar una guía al final, eh. Vale. Por fin le he podido dar un poco más. Vale. Pero vaya valiente mierda de combate. Sí, que no le he dado apenas nada ahora, pero bueno. Absurdo. Yo recordaba que este combate era una puta mierda ese. Tenía razón. Bueno, le he dado un poco más. Y porque voy sobrado de botiquines y tal. Que si no sería una pesadilla. Pero bueno, es una lucha fácil porque voy sobrado de botiquines. Vale. Creo que le he pillado el patrón, eh. Tiene que soltar el ataque y girarse de espaldas. Y solamente lo puedo dar ahí con el modo adrenalina. Ok. Una vez más y se acabó. Ahí, más o menos. Un poquito más tarde. Tarde. Sí. El modo adrenalina... Hay que tardar en sacarlo, hostia. No, no sabía que había un QTE inmediatamente después del combate. No sé qué clase de mierda es esta. Ah, vale, vale. Punto de control. Menos mal. Menos mal que había un punto de control aquí. Solo has aplazado la ejecución de tu especie. Esta isla es un vestigio del Atlante. Encontraré otro. Pero tú, tú has perdido todo. Tírale eso encima. Ahí, ahí. Ah, con el gancho. Mola. Había... Había que esperar para activar el modo adrenalina lo máximo posible, tío. Porque había que darle por la espalda a Natla con el modo adrenalina. Estaba fallando en eso. Pues ya está. A falta de la mansión. Hemos terminado este juego. En dos días y nada. Nos lo hemos acabado. Joder. Bueno, aunque... Vosotros veréis esta ser espaciada y tal, al tiempo. Quiero. Las texturas No sé si será la cosa Como que tres y cuatro Los he cogido todos, tío, ¿no? ¿Qué artefacto nos faltó? Como que cuatro Hostia, pues en la videoguía decía que habían tres Hay cuatro Esta videoguía está mal Espérate, espérate, esta videoguía está mal Que la videoguía decía que habían tres, tío Para que salten los créditos Y yo miro esto Sí, pero voy a tener que mostrar ese secreto En otro vídeo, ¿eh? No sé qué secreto Se ha pasado el de la videoguía, tío No lo entiendo Tres y cuatro Hostia, pues se saltó Se saltó un secreto La persona de la videoguía, tío Pues nada Lo tendré que mostrar en un vídeo aparte En el vídeo de la mansión Ahí mostraré ese secreto Vaya tela, tío Se saltó un secreto La persona de la videoguía ¿Estará en el inicio del nivel? Voy viendo la videoguía Arkham Mientras tanto, a ver Vaya puto fail, tío Pero por culpa de la persona de la videoguía Que no indica bien el cuarto secreto, tío Pues nada, falta de la mansión Esto ha sido este juego Espero que os haya gustado Este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos con el secreto que nos queda aquí Y con la mansión No hay mucho más que comentar al respecto Ya daré mis impresiones finales Cuando nos encontremos en el nivel de la mansión Porque aún no hemos terminado el juego como tal Así que eso Aguardaré el tema de dar mis impresiones acerca del juego A Terminar el nivel de la mansión Bueno, a estar en el nivel de la mansión Más bien Que fail, tío Tres artefactos y son cuatro No sé dónde tendré la última partida guardada, tío No lo sé Si es que el nivel tampoco es tan largo, macho Bueno, de primeras Los controles podrían estar mucho mejor implementados en este juego, ¿eh? Porque fallan más que una escopeta de feria No entiendo por qué Pero fallan mucho los controles Se supone que eso Solo pasaba en el Tom Redder El Ángel de la Oscuridad Y no aquí también ¡Ah! 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 LOL Arcante hace el salto de la misma forma que yo El del gancho Para llegar a la plataforma aquella tan baja No hace igual ¡Ah! 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 Ahí está el último artefacto No sé si tengo... Ya... Ya vi dónde está No sé si tengo... A ver... No sé qué partida tengo guardada Donde... Eh... ... ... ... ... ... ... ... Nada, tendría que repetir el nivel ... ... Nada... Eh... Repetiré el nivel fuera de cámara Y os mostraré esto al inicio del siguiente vídeo, ¿vale?... Lástima de la persona de la videoguía que he mirado que no coge bien este último artefacto ¿Por qué? No lo sé Adiós